Hola familia Ya estamos en casa Es mucho más gracioso visto que he contado Muy gracioso José María por favor no seas malo Pues que sepas que hemos tenido un día fantástico ¿Ah sí? Desde luego Pues el mío acaba de mejorar ostensiblemente Javier, me pica Punto 5 Punto 2 Oye, pero que compenetración Desde luego, como para llevarlos al circo ¿Por qué no nos has visto yendo al baño? Tendrís que habernos visto haciendo skate Madre mía, éramos los reyes de la pista Nos jaleaba todo el mundo Yo me sentaba encima de la abuela Que no te sientes encima de la abuela, Mantecón Que es una mujer mayor No pasa nada, como les decía a sus compañeritos Si no siento las piernas ¡Ay, cómo se reían! Somos superpopulares Soy Hasta nos ha invitado a su cumpleaños La hija del profe de historia ¡La hija del profe de historia! Oye, pero qué bien Pues habrá que comprarle un regalo, ¿no? Bueno, pues voy a por el disolvente que he comprado para separaros No, 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 no ¿Cómo que no? ¿No pensarás estar pegado a la abuela así en plan se amez toda la vida? No, cuando se muera la abuela me la quitáis Oye, que no Que yo quería hacer muchísimas cosas antes de criar malvas El tiempo apremia Venga, voy a por el disolvente Venga, no, abuela Que yo solo no puedo ir Pero qué tontería ¿Cómo no vas a poder ir solo al cumpleaños? Sí, porque la chica ha dejado bien claro Que quien invitaba era a la abuela A mí me hacía lo mismo La invitaban a todos los cumpleaños de mis compañeros de clase Y a mí no Ay, qué culpa tengo yo de ser tan guay Y vosotros tan panolis Bueno, pues escucha Ve con la abuela pero separados No, no, no Que ha dejado bien claro Que yo solo fuera si era indispensable Ya no me cae tan bien esa chica, ¿eh? Eso es porque no la conoces Esa chica es lo más No como Javierico Que este sí que no es lo más De hecho, cae gordo Que no le diga eso al chico Que me lo trauma A mí me hacía lo mismo Me traumaba Pues mira, así no podéis seguir Tenéis que separaros Y si no puedes ir Pues no puedes ir Que es que te va a salir chepa Hombre Mamá, venga Si sueles un día Cuando volvamos el cumpleaños Nos soltáis Venga, porfi Así estrecho lazos con la abuela ¿Más? Bueno, ¿no decís que la familia Siempre tiene que estar unida? Pero no literalmente Pero si solo es un día, abuela Así comemos juntos Dormimos juntos Vemos la tele juntos Pues sí que tiene que ser especial Esa chica Para que te quiera someter A semejante tortura Por fi, abuela Ay, no me mires así Ay, no me mires así Que no me resisto ¡Ah, que me da grima! No hagas eso Está bien, pero con una condición ¿Cuál? Que durante toda la semana Una hora al día Me hagas un masaje en los callos ¡Ay, qué asco, abuela! El disolvante No, 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 vale Acepto, acepto, acepto Y que María Jesús me lave los dientes Vaya por Dios Oye, pase lo que pase en esta casa A javo pringando siempre, ¿yú? ¡Ay, qué asco! ¡Ay, qué asco! Bueno, nosotros nos vamos Pero, oye, pero no os cambiáis de ropa Que vais con lo mismo de ayer Ya dirás, ¿cómo? También es verdad Me estoy mirando Vamos primero al baño, ¿vale? Pero otra vez, abuela Si acabamos de ir Bueno, pero tengo el vientre flojo Anda, José María, ayúdales Que si no, tu madre se lo va a hacer encima Antes de llegar Voy Me meo Empuja, papá, venga ¿Qué te amantecón? Que no me puedo quitar, hombre Que estoy pegado Ay, me meo mucho, mucho Ojo, gira ahora, gira ahora Que tengo que estar jugando a mi papá Pero yo no me meto al baño, ¿eh? Ya no muevo No muevo